Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oítenme, es y debe ser el Ecuador. Enfrentar en la lucha por la estabilidad democrática, no sólo a los que ayer fueron opositores de la democracia, haber tenido que enfrentar a los que fueron codo a codo con nosotros y que hoy han hecho de la mentira, de la infamia, de la calumnia, el arma de los incapaces, el arma de la mediocridad, el arma de los que no quieren la lucha popular. Hoy vuelven a solicitar vuestro apoyo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Han andado cogidos con la mano de la oligarquía, tratando de destruir la democracia. Tienen el derecho democrático de parar segura tribuna y hablar, pero no tienen, pero no tienen el derecho a pedirle al pueblo un voto ni un respaldo en su acción. El Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡Suscríbete al canal!